¡Qué obole, pichis confis! Bienvenidos a un nuevo videíto, yo soy el Chavit y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks, estamos en un nuevo gameplay de Rogue Company y pues bueno, como ya lo le echeron a Chen en el título o en la miniatura, el día de hoy chicos les traigo un videíto hablando acerca del personaje o del Rogue de Scorch así es, este videíto lo subo más que nada porque pues bueno, uno de mis suscriptores me había comentado que si podía hacer ya sea bien un video o una guía pues más que nada hablando sobre este personaje de Scorch que pues la verdad es uno de los personajes que también así ha sufrido bastantes nerfeos y uno que otro bufeos en este aspecto en cuestión de su habilidad y no me refiero a cuestión del daño sino en cuestión de durabilidad ya que anteriormente pues bueno, la habilidad de Scorch duraba muy poco y después la bufearon aumentándole creo que 3 segundos más o 4 segundos más para que pues bueno, obviamente de alguna manera durara más el tiempo, sin embargo pues bueno, le aumentaron el tiempo que duraba la habilidad pero el daño seguía siendo el mismo, el daño de habilidad, el daño perdón, bueno si, el daño de habilidad realmente era bastante y podías bajar hasta 3 personajes o bueno, 3 jugadores con una sola habilidad, entonces, sinceramente ya después supongo que mucha gente se empezó a quejar como todo pasa siempre en todos los juegos, que todo el mundo se queja porque es que los matan, porque es que no los dejan hacer nada pero bueno, ese ya es otro tema que no me gusta estar repitiendo a cada rato de los llorones entonces, resulta que pues bueno, la gente se empezó a quejar porque hacía demasiado daño y que estaba muy rota lo que era el personaje además de que pues bueno, la gente que subimos contenido de Raw Company, siempre decíamos que pues bueno, Scorch era de los personajes más rotos después de Lancer, después de Dalas, Dalas en cuestión del arma, Lancer en cuestión de que pues bueno, corre y recarga rodando y Scorch pues obviamente con lo que es el arma, que pues bueno, en este caso la habilidad, que aparte de que el arma escupe balas pues bueno, aparte también con su habilidad, pues realmente te hacía un daño impresionante después de todo eso, pues la nerfearon, le bajaron el daño a su habilidad, le bajaron el daño al arma y luego creo que también le habían aumentado el tiempo, le habían aumentado el tiempo de la habilidad para que durara más y luego que siempre no y pues bueno, en fin, total de que ese personaje lo hicieron papilla no lo dejaron totalmente obsoleto, pero si ya a comparación de la gente que normalmente solías ver entre cada partida a cada rato, todo, en cada partida siempre no podía faltar la Scorch, siempre, siempre, siempre y ahora ya no, ahora son muy pocos los jugadores que suelen utilizar Scorch, pero es por la misma situación ahora, recordemos que pues bueno, obviamente Scorch tiene su habilidad que precisamente pues bueno, activa lo que es el modo fuego el cual pues bueno, hace que el arma que traiga en ese momento, como arma principal o arma secundaria pues bueno, dispare balas de fuego obviamente, y pues bueno, te hace daño tanto lo que es el arma como lo que es, digamos, el fuego que te pega, vaya, ¿no? de alguna manera o sea que después de dejarle de disparar, todavía se quema como por un segundo más o menos todavía se sigue quemando como por un segundo, entonces, si se te acaban las balas y le das un último tiro con una bala de fuego, pues lo terminas noqueando, vaya lo terminas noqueando porque, pues bueno, es el segundo que se tarda todavía que te está quemando en este caso por las balas de fuego, y su pasiva, pues bueno, ya sabemos que su pasiva es que es inmune al fuego, precisamente, entonces, pues bueno, yo en mi experiencia chicos normalmente no suelo ocupar a Scorch, no porque no me guste, no porque estén como siempre pasa, si no me ahogo, entonces no es un video del Chavit entonces, no es porque no me guste, no es porque esté muy roto no es por nada de eso, sino simplemente porque, pues bueno, digo de alguna manera como que no me acostumbre a utilizar a Scorch, pero, la verdad, si sabes o aplicar todo esto que te voy a mencionar, puede que Scorch pueda retomar un papel muy importante en cada una de las partidas, vale, así de que, vamos a darle comienzo señores, y como les comentaba, pues realmente yo no tengo mucha experiencia utilizando a lo que es el personaje de Scorch, en este caso me estaría basando únicamente en los verdaderos jugadores que realmente saben utilizar a Scorch de una manera que dices, wow, y pues bueno, obviamente le tienes que copiar esas técnicas pero, pues bueno, por un lado sabemos que, pues bueno, Scorch no tiene un arma arrojadiza cuerpo a cuerpo, sino tiene lo que es el brazo biónico que este brazo biónico chicos, si lo ponen a nivel 2 o por lo menos a nivel 1, de verdad que te inflige un daño impresionante, como no tienes idea entonces, aparte de que, pues bueno, también ese brazo si tú activas la habilidad de Scorch del fuego, también ese brazo al momento de que sueltas un golpe, también los quemas entonces realmente, a pesar de que ha sufrido bastantes nerfeos pues todavía sigue siendo un buen personaje, pero no sé, siento que ya no es el mismo como cuando recién empezó el juego entonces, después de esto chicos, yo he visto muchos jugadores y además de que también, pues normalmente sueles aplicarlo o bueno, yo lo suelo aplicar como poder utilizar lo que es la habilidad de una manera un poco más eficaz ok, muchos me preguntaban precisamente en varios videos me preguntaban que como, cual era la digamos, de alguna manera, cual era la mejor forma de poder ocupar lo que era la habilidad de Scorch porque, pues bueno, hay que recordar que la habilidad de Scorch, obviamente si estás muy cerca del enemigo pues obviamente se escucha cuando la activas, ¿no? realmente se escucha cuando activas lo que es la habilidad entonces ya sabes que se va a dejar venir con la pinche habilidad y te va a querer rushear entonces, pues bueno, de hecho también bufearon, o más bien nerfearon no sé, no sé si habrá sido un bufeo o nerfeo que el ruido, al momento de que activas esta habilidad pues obviamente se escuchara a más distancia para que supieras en qué momento la va a habilitar entonces, pues bueno hay que saber en qué momento chicos hay que saber en qué momento podemos activar lo que es la habilidad digo, independientemente de que la actives y que se escuche pues bueno, es muy importante saber utilizarlas en puntos clave ¿a qué me refiero con esto? que por ejemplo, si en determinado momento vas a rushear tienes que activar la habilidad no sé, por lo menos cuando vas a mitad de camino ¿para qué? pues bueno, obviamente lo que es este... ¿cómo se llama? lo que es cuando hace la animación no pierdas tiempo que precisamente cuando activas la animación ya te están dando en tu mouser y eso lo estamos viendo, no sé si ya lo vieron ahí en un pedazo del gameplay que una de las Scorch del otro equipo me quiso rushear pero quiso habilitar o quiso activar la habilidad justamente cuando ya estaba en mi cara entonces obviamente, pues no así no funciona porque si quieres activar la habilidad cuando ya los tienes ahí enfrente pues no tienes que activar la habilidad por lo menos cuando vas a mitad de camino o cuando ya estás así como que a una distancia más o menos no sé de unos 3 o 4 metros la activas ¿para qué? pues bueno de alguna manera obviamente si vas corriendo ¿ok? obviamente si vas corriendo para rushearle tienes que activarla por lo menos unos 3, 4 metros incluso hasta 5 metros antes de llegar al objetivo porque pues bueno obviamente en lo que hace la animación y si vuelve a agarrar lo que es el arma para disparar pues entonces ya te noquearon entonces si tienes que por lo menos agarrar esa distancia para que puedas activar lo que es la habilidad y al momento de que llegues al objetivo ya la traigas activa y puedas disparar ¿de acuerdo? entonces es muy importante chicos que esta habilidad únicamente la activen cuando piensan rushear o cuando están el 1 contra 1 cuando ya estás tú solo contra el otro contra el otro jugador es importante el cual la puedas activar ya que de esa manera pues bueno puede que ganes el 1 contra 1 porque hace mayor daño ¿de acuerdo? entonces yo te sugiero que actives la habilidad antes de llegar al objetivo te vuelvo a repetir 4 o 5 metros a lo mucho para que pues bueno te dé tiempo de que haga la animación y cuando llegues ya la tengas ahí lista para poder disparar si hay veces yo he visto que hay jugadores que agarran y la activan porque supongo que escuchan los pasos la activan pero realmente no pasa absolutamente nada entonces ya echaste a perder lo que es la habilidad es muy importante estar al pendiente del sonido en este caso del juego cuando ocupas headset ya hoy en día ya son muy raros la verdad hoy en día son muy muy pocos los que no juegan con unos audífonos o con unos headset para poder escuchar los pasos de los jugadores entonces en ese aspecto si es muy importante estar al pendiente del sonido de los pasos para que de esa manera pues bueno sepas en que momento tienes que activar lo que es la habilidad porque ya lo tienes demasiado cerca o porque sabes que ya está casi ahí en tu cara entonces activas la habilidad porque sabes que ya te va a rushar y que va a salir en cualquier momento no es bueno activar la habilidad y quedarte nada más atrás de una pared si no la vas a ocupar porque entonces realmente te estarías echando a perder lo que es la habilidad ok ahora otra de las cuestiones chicos es de que por ejemplo con lo que es la pasiva que es precisamente inmune a lo que es el fuego yo he visto que muchos jugadores cuando están jugando ya sea bien en modo ranked incluso hasta en modo asalto se avientan ellos mismos lo que es la incendiaria para que no les puedan rushar obviamente tienes que tomar en cuenta los espacios por donde te pueden rushar de acuerdo tienes que tomar en cuenta los espacios donde te pueden rushar porque de alguna manera pues bueno el hecho de que estés rodeado de fuego no quiere decir que no te puedan atorar por la espalda o que no te puedan atorar por un flanco de acuerdo entonces normalmente esto lo suelen ocupar cuando están el uno contra uno o cuando ya se queda dos o tres contra uno se avienta él solo la granada o bueno en este caso la incendiaria y trata de que todo el tiempo durante 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 el tiempo que dura lo que es la incendiaria tratan de estar en ese rango vaya en ese rango de la incendiaria para que pues bueno no le quieran así como que rushear tan rápido y que tengas oportunidad de poder enfrentarte a una distancia pues no sé a una distancia pues determinada que también sea ventajosa para ti entonces siento que esa técnica es muy buena el aventarte tú solito lo que es la incendiaria y de esa manera que puedas poder maneobrar justamente nada más en lo que es en el rango estar volteando girando no corriendo sino nada más nada más estarte moviendo o girando en el entorno a lo que es el fuego que te está cubriendo creo que esa es una de las mejores habilidades o bueno técnicas que he visto en algunos personajes y la verdad es de que algunos si son muy castrosos cuando se avientan lo que es la incendiaria ellos mismos porque saben que no les pasa nada entonces se la avientan ellos mismos y de alguna manera pues no te puedes acercar tan fácilmente entonces como no te puedes acercar tan fácilmente esa es la mejor oportunidad que puedes aprovechar incluso si traes la habilidad activa o bueno si le traes la habilidad ahí lista para poder usar pues que mucho mejor entonces si el fuego va a impedir que él se acerque hacia ti activa esa habilidad vale y le empiezas a disparar porque no te puede no puede de alguna manera poderte rusher entonces tiene que aventarse el uno contra uno a una determinada distancia entonces esto depende también de la situación chicos no nada más es aventarse la incendiaria porque si esto también depende mucho de la de las circunstancias y de la oportunidad que se esté prestando en ese momento para poderte aventar la incendiaria y ocupar todo ese ese rango de la incendiaria a tu favor ok ahora otra de las cuestiones chicos que yo personalmente les sugiero para que esta scorch sea muy OP dentro de lo que es cualquier partida a pesar de los nerfeos que ha tenido es algunas ventajas así es a qué me refiero con algunas ventajas primero antes de las ventajas si es muy importante poder por lo menos subir a nivel 1 o hasta nivel 2 el brazo biónico por qué porque al momento de que tú les estás disparando y te estás aventando el round a menos de un metro o sea a centímetros del personaje o del enemigo le das unos disparos y luego sueltas el golpe y lo vas a noquear de inmediato ya que pues bueno obviamente el golpe también te baja bastante daño o bueno te hace bastante daño entonces ya después de esto pues obviamente eso ya es habilidad eso ya es habilidad de cada quien chicos el cual dispararles y al momento de que se te acaben las balas porque sabemos que las balas se acaban demasiado rápido por lo mismo de que dispara pues bueno realmente escupe balas esta arma se acaba demasiado rápido entonces este pues bueno se acaban las balas y sueltas el golpe entonces ya con eso vas a puede que ganes el 1 contra 1 digo no es que siempre pase pero yo he visto jugadores muy buenos que suelen utilizarlo que me la han aplicado los malditos y de alguna manera terminan noqueándome sinceramente es muy muy buena después también le sugiero en esa misma en la misma tienda aumentar lo que es el arma a nivel 1 ya que esto aumenta lo que es las balas creo que de 30 a 40 balas son 10 balas más pero aún así te sirven de muchísimo entonces pues bueno básicamente es aumentar el arma a nivel 1 para que tengas mayor balas y que pues bueno obviamente cuando actives la habilidad pues tengas mayor duración en cuestión de los disparos y posiblemente entonces si puedas bajar hasta 3 jugadores esto dependiendo también del otro equipo si es muy malo o es bueno dependiendo vaya después chicos tenemos dos ventajas las cuales para mi siento que son pues las más importantes la primera es el revólver bueno en este caso lo que hace que pues bueno después de noquear ya sea bien a un personaje pues bueno se te reactiva bueno se te como se llama se recarga automáticamente lo que es el arma se recarga automáticamente lo que es el arma y también se te recarga lo que es la munición o sea que básicamente cada vez que noquees a alguien jamás vas a andar sufriendo por la munición entonces de esa manera no necesitas andar recargando simplemente lo noqueas noqueas a uno se te recarga noqueas al otro se te recarga noqueas al otro se te recarga entonces obviamente como les vuelvo a repetir esto ya depende del equipo contrario y también depende mucho de tu aim de acuerdo también depende mucho de tu aim y también pues bueno de la habilidad que tengas para poder controlarlo controlar lo que es el arma y me refiero a la gente que jugamos con un mando ya sea bien en una consola porque de alguna manera jugar con el mouse pues es un poco más práctico así de que pues bueno esa sería la primer ventaja lo que es la este como se llama se me fue lo que es el revólver vale lo que es el revólver siento que es de las mayores ventajas y también la otra ventaja es que puedas recargar mientras vas corriendo creo que esas dos ventajas para mi serían las más importantes de acuerdo y ya con todo esto chicos con todo esto de la habilidad en que momento saber utilizar la habilidad aviéntate la incendiaria cuando realmente lo necesites este aumenta el nivel del arma a nivel 1 para tener más balas compra las ventajas bueno más bien aumenta el nivel 2 del brazo vale aumenta el nivel 2 el brazo compra lo que es este comprar lo que es la ventaja esta de revólver y comprar la ventaja de poder recargar mientras vas corriendo todo esto chicos van a decir ay no es que no se puede todo en una tienda bueno es que a veces a veces si a veces si estoy de acuerdo que no se puede porque obviamente las partidas no dan para eso pero hay algunas partidas que si dan para eso que te puedas comprar todo esto para que el personaje obviamente le pueda sacar todo ese máximo de acuerdo entonces ya teniendo todo eso creo que se te va a hacer un poco más fácil más que nada por el simple hecho de tener la ventaja de recargar bueno que en este caso que se recarga automáticamente cuando noqueas a alguien siento que es de las mejores ventajas que puedes comprar entonces para que de alguna manera noqueas a uno se te recarga noqueas al otro se te recarga es como si trajeras a una lancer mezclada con scorch no y de hecho no es el único rogue que tiene esa ventaja hay mucho creo que la mayoría por no decir todos tienen esa ventaja de que al momento de que disparas este noqueas a uno y se te recarga el arma lo cual está súper genial así es de que pues bueno chicos siento yo que de alguna manera creo que esos son los puntos más importantes para que de alguna forma puedas utilizar o sacar el mejor provecho a lo que es el personaje de scorch con todos estos estos perks vale con todos estos perks y que de esta manera pues bueno puedas tener una mejor partida independientemente de que sea de asalto de que sea ranked o de cualquier otro modo de juego creo que sería muy muy genial y ahora con este modo de juego que se va a quedar de manera permanente el modo de juego este de team deadmatch vale ah no perdón el rey de la colina que se va a quedar de manera permanente pues bueno entonces posiblemente este como se llama puedas ocupar todo ese tipo de situaciones vaya no de las ventajas y de comprar en la tienda y todo este rollo incluso en el team deadmatch también se presta bastante para poder ocupar todo esto de poder comprar todo esto que yo te estoy diciendo así de que pues bueno chicos hasta aquí el videito espero que te haya servido esto es en base a mi experiencia si hay alguien que bueno tenga alguna otra técnica o que se les facilite hacer otra cosa con Scorch para que sacar para poderle sacar el mayor provecho me lo dejen aquí abajo en los comentarios vale y que pues bueno obviamente todo lo puedan ahí leer que todo mundo lo pueda leer y podamos estar al pendiente pues precisamente de este personaje muy bien así de que espero que no se me haya olvidado absolutamente nada de lo que tenía que decir pero pues bueno estoy 100% seguro que con esto van a sacar el mejor provecho a este personaje de Scorch y pues bueno chicos hasta aquí el videito del día de hoy espero que les haya gustado espero que les haya servido sobre todo y pues bueno también espero me puedan apoyar con ese like todo recolino que ya saben que se agradece un montonazo y me ayuda a seguir llegando a más personitas y obviamente me ayuda a seguir creciendo en esta plataforma del inframundo así de que pues bueno chicos yo me despido y nos vemos en un nuevo gameplay videito y pues bueno ya saben cuídense mucho pasenla chido necesiten su nalga derecha yo soy el Chavit y nos vemos hasta la próxima let's go team chavit 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!